¡Galby, compórtate! No pienso reconocer a un nuevo héroe a menos que haya tenido una pelea con otro héroe. Si realmente es un héroe, no le molestará demostrar su poder en una batalla. Verá, tengo una nueva petición. Quisiera verlo pelear en contra de Galby, el héroe de nuestro planeta Snap. ¿Lo digo en serio? ¿Cómo diablos voy a pelear en contra de ese monstruo? Señor héroe, ¿acepta la batalla? Bueno, es que me siento un poco cansado de la pelea que tuve con el dios de la destrucción. ¡Estupendo! Mr. Satan, quien ahora posee el poder de un dios, recibió un desafío de parte de otro héroe. ¡No digas eso! Si me llego a hacer, me arruinaría mi reputación. ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Mi estómago! ¡Me empezó a doler! ¡Voy al baño! ¡Pero solo! ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Ah! ¡Agua! ¡Me necesito agua! ¡Agua! ¿Pero qué es? ¡Agua! ¡Tal vez me contesta si me contesta! ¿Por qué no me contesta nadie? Disculpe, Mr. Satan, ¿se encuentra bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡No tardas! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Qué hago! ¿Qué es esto? Le preparamos una pequeña arena para la pelea. ¡Den lo mejor en el enfrentamiento! ¡Buenas redes, ponemos! ¡Oh, por la selección!